Tenemos el enorme gusto de tener nuevamente en línea a Eduardo Reina, gran, gran, gran analista político argentino, en el medio de este día tan pero tan particular. Por supuesto para hablar de la coyuntura, de lo que pueda llegar a pasar en este momento, lo que pueda llegar a pasar durante todo el día y lo que está pasando ahora. Pero puntualmente escribió Eduardo un artículo fascinante en perfil, donde ahí mete la cuchara en el gran tema de este momento, que tiene que ver con la metamorfosis del voto popular, del entusiasmo a la desilusión, que es lo que nos está ocurriendo siempre, ya nos pasó muchas veces en la historia argentina. Nos entusiasmamos, aplaudimos, decimos ahora sí, ahora puede ser, ahora es el camino, y después nos empiezan a dar determinadas situaciones que nos angustian, nos desilusionan. Eduardo, querido, qué lindo tenerte. ¿Cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo? Esté medio mal de la garganta. ¿Cómo les va? Estamos igual, querido amigo. Pero vos decís que está el 99% de la Argentina. Yo estoy, mirá, te estoy dando la presentación tosiendo, vos estás mal, Raúl estás mal. Nada, estamos todos así, hay que aguantar el momento. Estamos empastillados, estamos empastillados. Exactamente, exactamente. Todos empastillados. Y en una mañana, con mucha neblina, y estaba viendo lo que está pasando alrededor del Congreso, y hay mucha tensión, ¿no? Incertidumbre. Sí, yo creo que, lo voy a decir con todas las letras, ¿no? Seguimos viviendo en un país berreta. Estamos discutiendo por el yogur y por la galletita. Acá hay muchas cosas más importantes que hay que discutir. Y me parece, y te agradezco que hagas referencia a la nota de hoy en Perfil. Es, viste, te imaginas, salió a las seis de la mañana, la publicaron. Y tuve muchísimos llamados, hay muchísimos comentarios. Muchos me putean, muchos me dicen que está bien, qué sé yo. Pero, es lo que uno piensa y de lo que va a suceder. Porque, en definitiva, mañana va a tener la ley de bases. Estoy seguro que va a tener, la general la va a tener. De lo único que se habla en estos países de esto, hace un mes, y se siguen tapando otras cosas que hacen que la gestión sea tan importante como la ley de bases. Entonces, si vos me aseguras que después de la ley base va a haber gestión, yo te afirmo que este tipo gana, como siempre lo decimos el año que viene, por el 60% de los votos. Pero veo que hay un descalabro en la gestión. Uno puede recorrer, y ustedes también lo hacen, por los distintos lugares y hablamos en off con la gente. Y te dicen, esto es un despelote. Entonces, vamos a ver, ahora que les toca la ley de bases, no va a estar este tema en discusión, cómo empiezan a ejercer la gestión. ¿Qué es lo que a mí más me preocupa? Porque no me digas que Petronas va a venir con tanta guita si está la ley de bases. Bueno, ojalá venga, si la ley de bases existe, con tanta guita para invertir. Ahora, como siempre digo, la base de la pirámide está sufriendo. Y bueno, hoy lo apoya mi ley porque no hay nadie y es el único que puede hacer un cambio. Pero me parece que la sustentabilidad del proceso va a empezar a estar en boca de todos a partir de un mes. Claro, ahora tenés, por ejemplo, el argumento del gobierno fuerte es el tema del, entre comillas, control de la inflación, que tangencialmente es así. Está bien. La situación de la ciudad ha dado cuatro puntos y pico. Ahora, ¿es porque las cosas se están haciendo bien? ¿Es porque hay una recesión feroz? Todo tiene una respuesta también, ¿no? Sí, sí, mirá. Ellos se sentaron arriba de la guita y hicieron una chica y no le pagaron a nadie. Entonces, así te va a sobrar siempre la guita. Si vos no pagás la tarjeta de crédito, no pagás los colegios de los chicos, no pagás las expensas, te va a sobrar. En general. El tema es que, bueno, después le vas a decir al colegio te pago con un bono o te pago con un pagaré y te lo pago a seis meses. Pero en algún momento lo tenés que pagar. La cosecha del campo ya se vendió el 40%. ¿Sí? Y no fue ningún bono económico hasta hoy. Entonces, empecemos a mirar más allá de lo que nos muestra la televisión y los diarios todos los días. Empecemos a mirar cómo funciona un país si no te dan créditos y si vos no generás un riquezas dentro del país. La producción en el país está muerta y la recesión es muy grande. Entonces, es tan compleja, creo, la gran recesión como la inflación. Ahora, la pregunta que seguramente te va a cerrar o te voy a hacer yo y te hacemos todo. ¿Cómo termina esto? Ah, bueno, eso es magia. Bueno, yo creo que hay elementos que están silenciados. ¿Por qué? Porque vos cuando alguien tiene un 60% de aprobación, 55, poné el número que quieras, es muy difícil ir contra. Y bueno, entonces están silenciados esperando un poco que la espuma de la cerveza se aplaque. Pero hay gente que quiere colaborar con él, está esperando. Y hay gente que está con él y empieza a dudar. Entonces, vamos a ver cómo se empieza a manejar él, porque ahora viene la pura política. Y me parece que en Viray, en pura política, es una materia que se va a marzo. porque él es fóbico con la relación con lo que él dice la casta, pero es necesario negociar con algunos personajes de la casta, por lo menos transitoriamente, por lo menos para empezar a plantar un gobierno y poder nombrar ese famoso 60% de gente que le falta nombrar propia. Está infiltrado por todos lados. Eduardo Reina, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado. ¿Cómo estás? Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. Ahí también complicado con la voz. Te escuchaba y en algún punto yo pensaba esta mañana, primero, son dos preguntas. Primero, si no sentís que en algún punto esta ley salga como salga, con los números que tenemos, digo, va a ser una ley débil, que eso empieza a ser un problema y es un reflejo de este gobierno que también tiene cierta debilidad. Y segundo, digo, lo que sí está claro y tal vez la mejor noticia de todo esto, más allá de la incertidumbre que genera mi ley en el ámbito político, creo yo que la ley Vázquez de alguna manera lo deja sin excusas. Digamos, ahora sí hay que gestionar. La ley la vas a tener, la tenés y es lo que querías. Esto ahora te toca a vos. Eso puede ser una buena noticia por lo menos para sincerar, una palabrita que tiene mucho que ver con las tarifas, para sincerar la aptitud política justamente del gobierno. Por lo cual. Mirá, esta ley Vázquez se convirtió en un hecho político, más que en un hecho de gobierno. ¿Por qué? Porque me parece que más de uno se le animó y vos sabés que cuando en política se te anima te empiezan a tantear y si te doblan el brazo es complejo. me parece me parece que la inexperiencia de más de uno ha hecho que lleguemos a este momento. No estoy hablando de Franco que es el que más experiencia tiene, ¿no? Pero hasta ahora se manejó. Fijate el derroteo que tuvo esta ley, ¿no? Primero fue un DNU, después fue allá, la destruyeron, salió. Ellos mismos la retiran con un con una experiencia total y lo han llevado a esta situación y hoy necesitan, necesitan como hecho político que la ley salga. Es una señal de, entre comillas, de fortaleza para el gobierno. Aunque salga pintada por lo que se ve, va a salir bastante pintada, pero ellos necesitan esto como un hecho político. Algo tienen que mostrar más allá de mi ley y sus exabruptos diarios de Twitter. Entonces, vamos a empezar a ver a partir de hoy seguramente un gobierno distinto que yo les anticipo que estaba previamente visto para esta fecha. Pero dentro de poquitos días va a haber cambios total de gabinete. No total, gran parte del gabinete se va. Va a haber cambios. Porque están esperando que pase toda la ley y van a ser una especie de relanzamiento del gobierno. ¿Pero eso es fortaleza o debilidad? ¿Qué es eso? Bueno, si vos lo tomás como, si vos lo planteás bien, decís, bueno, chicos, ya me aprobaron, yo te puedo escribir un texto con respecto, una narrativa con respecto a vamos para adelante, ahora tenemos la ley base, es el momento de refundar el país porque nosotros tenemos los conocimientos y tenemos las herramientas, pero necesitamos la ley base. Entonces, este cambio va a modernizar. Yo te lo puedo vender así y puede ser un relanzamiento bueno. Ahora, si de repente Sandra Petovelo se tiene que ir por la puerta de atrás porque tiene un 60% imagen negativa, yo no puedo venderte un relanzamiento. Entonces, tendrá que ser un relanzamiento donde a Petovelo la reubicarán en otro lugar por cuestiones técnicas a otros ministros que se yo, ¿viste? Hay distintas formas de pintar el futuro. Ahora, yo estaba pensando en esto, ¿no? Por ejemplo, el caso Petovelo. Si la reubican, por esto que vos señalás, que evidentemente todo este escándalo de los depósitos con comida y toda esta historia le hizo mucho daño, pero vos paralelamente tenés al presidente diciendo Petovelo es la mejor ministra de la historia de este país. Entonces, si tiene que sacarla a otro lugar, evidentemente, bueno, no era tan mejor ministra de la historia del país. No, pero a ver, hay que, mirá, primero que le dieron un monstruo muy grande que es un ministerio inflado que es inmanejable. Segundo, la inexperiencia. Y tercero, que se rodeó mal. Y será su amiga, su mujer de confianza, lo que sea. Pero en esto no anduvo bien. Y yo en ningún momento estoy hablando mal de Petovelo, sé que es una mujer honesta, buenas intenciones, pero acá necesitamos un gestor y alguien que sepa de política. Y el gran problema que tiene, y ustedes van a, seguramente estarán de acuerdo, es que el gobierno centra la comunicación en cuatro voceros y no deja hablar a nadie más. Y eso es un problema porque vos no podés generar nuevas personas, tenés que siempre estar vos sacando la cara. Eso no genera liderazgo, es cierto. Yo siempre pongo el ejemplo porque lo conozco de adentro con Carlos Torrendel, para mí el mejor secretario de Educación, ministro de Educación, como lo quieras llamar, desde los últimos tiempos. se desplazó. Mira, Charlie es compañero mío de la UCA, yo hace 30 años que tengo en la UCA, así que lo conozco. Yo imagínate que fue compañero mío, yo te digo lo mismo, fue un amigo de chiquitos. Nada, imagínate que Carlos, yo era parte de su grupo de amigos, nos llevaba a su casa en segundo año, se compró un pizarrón y nos daba clases de física, de matemática para que los curros de sus amigos no se van a la materia. Entonces, un tipazo, estamos hablando de un tipo que ama la educación a niveles maravillosos. Ahora, vos fíjate, no lo dejan hablar porque Petobello no lo deja hablar. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué sabes él? Sí. Educación. Sí, sí. Dejalo hablar. Y además, y además, Carlos, vos que lo planteás, es un gran comunicador. Además, porque es un tipo que habla, habla bien y puede explicar sus ideas y se entienden. Y bueno, por ahí hay gente que la mandan a hablar que no sabe ni hablar. Como yo digo, a veces, no comen ni con cuchillo ni con tenedor, no comen con la mano y se ponen a hablar. Entonces, ¿por qué no dejas a los talentosos, formalos? Bajar es una línea ideológica, si querés, única, lo que pasa que no sé si la tienen, pero bajar una línea ideológica es decirle anda al frente y salí vos. ¿Y qué es lo que ocurre, Eduardo? ¿Es egoísmo político? ¿Es temor a perder el protagonismo? ¿Es debilidad? Yo creo que... En definitiva, lo mejor que les está pasando es que la oposición es un desastre, porque si fuera por ellos... Tal cual. Yo creo que hoy hay un problema de que a Miguel lo único que le importa es la economía y el resto no quiere saber nada. Entonces, dice, el resto, arreglense ustedes. Son los ministros, remétanse y arreglen los problemas. Claro. Entonces, cuando vos das ciertas libertades parciales, siempre tenés que confrontar al final si te va mal o si te equivocás o si tenés que cambiar el rumbo. Y como todo el mundo piensa que mi ley es terminante y así lo es, de repente tienen miedo de hablar y de hacer porque no quieren quedarse fuera del esquema. Entonces, el temor está reinando dentro del gabinete y si en desarrollo humano se fueron tanta gente, hay otra gente que no quiere asumir en otros puestos y son valiosos. Claro. Vos sabés que en la nota planteás muy claramente y me gustaría desarrollar un poquito eso si te parece, este virus de la ruptura que vos planteás claramente que no solo la oposición está partida sino que el gobierno está o empieza a estar dividido y ese virus de la ruptura genera complicaciones en la gobernabilidad. Eso es latente y tal vez a partir de ahí obedezca esta situación de que posiblemente como vos bien decís haya cambios en lo inmediato no más allá de que lo nieguen a Dorni y se la pasen negando eso. Sí, yo pienso que sí que va a haber cambios. Yo pienso que el virus está creo que hay mucho temor y eso es malo cuando vos tenés mucho temor no podés gestionar entonces me parece que una parte de rejuvenecer el gobierno va a ser intentar algún tipo de alianzas esto estoy hablando a futuro y a imaginando no ahora está en la picota alguien de ponerle la canciller vamos a poner así que no ha tenido manifestaciones felices y está un poco en la picota con respecto a esto un hombre que conoce te guste o no te guste mira que no es santo de mi negocio tampoco un hombre que te guste o no te guste a quien tenés que consultar para ser Mauricio Macri si verdad es lo más lógico que no te guste entonces tenés que decir mira Mauricio me das una mano con esto que vos te sentás con el jeque árabe a jugar al bridge o te juntás con no sé a ver me parece que en el barrio somos más piolas nosotros decimos che lo conoces a Juan me dice se toma un café con Juan bueno y no hay prurito y acá me parece que ahí el tema está en que hay demasiados pruritos y yo no sé cómo van a reemplazar gente con gente talentosa que pueda tener independencia de pensamiento ahora el pro más allá de lo que vos planteás también está dividido más allá de que es dialoguista y todo lo que se le quiera decir del pro si está destruido también está en una etapa de recomposición pero bueno hay que aprovechar esas cosas porque hoy si vos pensás que no se va a recomponer de acá el año que viene que es el objetivo del gobierno empezás a captar ciertas ideas y apropiarte de ciertas cosas que después el día de mañana vas a tener que luchar contra ellas entonces me parece que hoy a veces pensamos que el gobierno de Milley y el gobierno a veces es de Karina y a veces es de Menem y entonces decís pucha esto la gente no lo ve o el cotidiano no lo ve pero nosotros lo vemos las decisiones no vienen de Milley en muchos casos vienen de Karina o de Santiago Caputo Eduardo eso es por el lado de por el lado del comercialismo y sus problemas después tenés a la a la oposición que evidentemente como bien lo señalabas nos surge una figura están en esta posición actual de volteemos todo lo que sea volteable ahí los tenés en las calles en este momento bueno ojalá no pase nada pero me parece difícil que no pase nada ahí están rodeando a la policía lo tenés a los taxistas yendo por atrás de la policía los camioneros adelante ojalá me equivoque pero me parece que hay una intención de pudrir la calle ¿no? y en ese escenario si esto termina de una manera violenta ¿cómo se lee el futuro? ¿no? porque evidentemente sería más de lo mismo y la sociedad queda afectada después de hechos de violencia importantes mira todo lo que hagan de pelote hoy le juegan a favor del gobierno me parece que por eso toda la CGT no va va Moyano que le rinde pleitesías a Máximo Kirchner y van los gremios que le que todavía piensan que Máximo Kirchner y el kirchnerismo es una opción yo creo que por lo menos por un tiempo eso no es opción pero eso le juega a favor al gobierno y me parece que la gente se empezó a radiar acá no son somos viste tenemos mucho de los coreanos y de los japoneses ahora me parece la gente está escuchando y no sale a la calle porque antes decía ¿cómo la gente es tan tibia y no sale a la calle? y lo hemos hablado nosotros también y ahora pasa exactamente lo mismo la gente no se queja no tiene problemas para apagar la luz no tiene problemas para comer primero que hay una contención de con los fondos que le llegan directamente fuera de la de los comedores y de por las tarjetas alimentarias y todo eso y segundo que la gente empezó a mirar que estos tipos le hicieron mal y la gente los empieza a mirar y dice dejálos que hagan quilombo porque yo con estos tipos no voy más si en definitiva estos tipos no nos llevaron a ningún lado ahora te doy algún adelanto mirá Moyano está pidiendo el 34% para las paritarias de camioneros los empresarios ayer hablé con uno y me dijo yo no puedo pagar eso nadie puede pagar estamos lejísimos de pagar eso en un país donde todo está mal donde la producción se está cayendo y donde la distribución obviamente de productos a través del transporte necesita que sea más competitiva darle un 34% a la gente ojo yo no me pongo en contra de la gente que podría percibir el 34% pero me parece que el país no está para eso entonces si seguimos con estas locuras de pedir sálvese quien pueda me parece que el país no había tal cual vos sabés que te escuchaba y planteaba eso de la gente real viste que la gente es como una entelequia ¿qué es la gente? ¿dónde está? ¿cuál es? pero es muy cierto que la gran parte a eso iba exactamente a eso iba y son aquellos silenciosos esa mayoría silenciosa que no se siente representada en absoluto por quienes están hoy en la calle y empiezan a perder representación a partir de algunas actitudes del gobierno por eso digo mi ley hoy tiene más del 50% de esa multitud silenciosa porque se ven en las encuestas pero esa mujer ese hombre en algún momento va a decir pero pucha bueno está bien destapó ya todo pero a mí me cuesta llegar y comprar la leche entonces me parece que ahí es donde yo veo una metamorfosis pero claro para que haya una metamorfosis tiene que haber una oposición y hoy no hay recién hablaba con un colega que me mandó un mensaje me dijo estoy de acuerdo con lo que plantea pero no es para hoy no, no es para hoy justamente lo que estoy tratando de escribir es anticipándome una posible opción de que esto no suceda y lleguemos a una metamorfosis del voto al futuro pero no entiendo Eduardo querido como siempre interesantísimo gracias por ayudarnos a pensar en este momento tan particular de la Argentina chicos un abrazo grande y gracias por el llamado abrazo grande abrazo grande Eduardo Reinae analista político gran analista político